Buenas tardes o buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les vengo a contar más una historia que una reflexión o algo en particular de lo que quiero hablar, con una reflexión final que creo que puede aportar un montón y puede ayudarles un montón en momentos de crisis o momentos complicados. La historia comienza así. Básicamente tenemos actualmente una entrega para una materia llamada programación funcional y esta entrega es básicamente un programita que computa cierta entrada y genera cierta salida y nos proveen una cantidad de tests automatizados y una forma de probar nuestro código, nuestro programa, básicamente. Resulta que ayer eran, no sé, aproximadamente 9 de la noche, estaba programando, y terminé por arreglar todos los tests, excepto uno. Son en total 20 tests que nos dieron ellos y pasaban todos, pasaban 19 tests, excepto un test, maldito. Entonces le digo a mi compañera, Caro, si estás viendo esto, te mando un saludito. Che, pasan todos, menos uno. Entonces se mete a ver el código y empezamos a ver, a ver qué puede ser que esté rompiendo este caso, este test. Resulta que empezaron a pasar las horas, empezamos a ver opciones, empezamos a ver soluciones, a probar formas de resolver este problema y no dábamos con el punto, no dábamos con el clavo. Se hicieron las 12 de la noche, yo me quería dormir temprano, se hicieron las 12 de la noche, nada. Se hicieron a la 1 de la mañana, nada. A 2 de la mañana, nada. Y acá es donde viene el punto de reflexión, que en realidad esto lo produjo Caro, lo propuso Caro, fue decir, che, vamos a dormir. Y dije, claro, o sea, ¿de qué sirve? Seguir intentando con algo que estás trancado, que no te sale, que tu mente ya está enfocada en ese algo, pero en una forma de solucionarlo o en una forma de enfrentarlo. Y no vas a pensar otras opciones, porque somos tercos, o sea, los seres humanos somos tercos y si tenemos algo en la cabeza, vamos a ir hacia ese algo. Entonces dijimos, vamos a dormir, mañana nos despertamos y vamos a estar con otra cabeza, con la cabeza fría, con la cabeza descansada. Y va a ser distinta la forma de encarar este problema. Algo muy gracioso fue que yo estaba muy enojado, o sea, con la vida en particular, porque no habíamos podido, nos queda un test, estás al borde de llegar a la meta y no lo lográs. Entonces estaba tan enojado que lo que hice fue, en vez de irme a dormir a mi cama, dormí en el living, en el sillón todo incómodo, me desperté con un dolor en la rodilla, porque dormí muy raro y dormí en el sillón como castigo de no poder resolver este problema. Pero nada, resulta que descansé, creo que dormí aproximadamente 6 horas, me desperté con otra cabeza, con la cabeza fría, con la cabeza calma, desayuné tranquilo, hice mis cosas de la rutina de la mañana y dije, bueno, me voy a sentar y lo voy a resolver. Me senté y al cabo de, no sé, 10-15 minutos lo resolví y pasaron todos los tests. Entonces, ¿a qué voy con esto? Básicamente que hay que aprender a darse una pausa o a darse por vencido por un ratito, obviamente no decir, no puedo con esto y dejarlo al carajo, sino que a darse por vencido un ratito, a decir, che, no me estoy concentrando, o che, no me está saliendo o no lo estoy logrando, lo voy a dejar a un lado aparte y voy a hacer algo para distraerme, ya sea dormir, ya sea hacer deporte, ya sea charlar con un familiar, un amigo, etc. Con esto lo que logramos es distraer nuestra cabeza, pero en nuestro inconsciente estamos pensando en el problema. Entonces nuestro inconsciente, no nuestra mente, no nuestro consciente, sino nuestro inconsciente, está procesando el problema. Y cuando volvemos a atacar ese problema, nuestro inconsciente empieza a escupir todas las soluciones que se le ocurren y en algún momento lo vamos a terminar resolviendo. Pero no sirve de nada estar dándose contra la pared una y otra vez todo el tiempo mientras estamos enfrentándonos a ese problema o a esa actividad. Entonces, la reflexión que quiero que se lleven de esta historia y de este video es aprender a darnos cuenta, a ser conscientes de cuando estamos trancados, de cuando no podemos con algo, de cuando no podemos enfrentarnos a un problema, hacernos a un lado por un rato y después volver a atacarlo con la cabeza fría y con otra mentalidad. Y de esa manera estoy seguro, y se los aseguro, que lo van a poder lograr solucionar. Y bueno, nada, esta fue la pequeña historia del día de hoy. Creo que tiene mucho valor, tiene mucho para aportar, entonces quería contárselas. Espero que les haya gustado el video. Ya saben, en los comentarios se acepta cualquier tipo de crítica, discusión o lo que sea. Los estoy leyendo. En la descripción están mis redes sociales personales. Si quieren charlar de algo, ya saben, me hablan por ahí. Y nada, nos vemos en el próximo video. Y recuerden, nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Chau.